Buenos días, yo soy Michel Chahín y esto es la frialdad de los números. Una frialdad de los números que se nos da cuando tenemos una economía mexicana que en un mes tiró 20% el consumo, 30% la inversión productiva. En los últimos dos meses una caída acumulada de más del 38% en la actividad industrial. Y en los últimos cuatro meses de manera acumulada la destrucción de más de un millón de empleos formales de acuerdo al balance del IMSS, lo cual es algo nunca antes visto para México. Y en este contexto cada vez es más común escuchar que se necesitan medidas tipo keynesiano para la economía mexicana. Para los economistas decir Keynes es decirlo todo, pero para los que no se dieron de economía es tiempo de hablar de Keynes. Keynes que no solo es uno de los economistas más influyentes del siglo XX, sino de las mentes más claras y más influyentes que ha habido durante el siglo XX y por lo que estamos viendo también en el siglo XXI. Nacido en 1883 en Cambridge, en Reino Unido, estudió en las escuelas de más elite que hay en Reino Unido, en Eton y posteriormente en el King College, donde tuvo como profesores tanto a Marshall como a Piyuk, que eran dos de los principales expositores de la escuela clásica. Sin embargo, Keynes que siempre fue intelectualmente muy curioso y muy atrevido, no se conformó con los dogmas de la escuela clásica y tanto en la época de posguerra, pero sobre todo a raíz de la crisis del XXIX, desarrolló un planteamiento totalmente diferente en la economía donde suponía, uno, que el pleno empleo no se da por sí mismo y dos, que los equilibrios de los cuales habla la escuela clásica, cuando se equilibran oferta y demanda, no necesariamente se dan de manera inmediata y en lo que estos balances se recuperan, el costo social y económico es fortísimo para las sociedades. Algo así como lo que está pasando en México. De tal manera que lo que decía Keynes en la teoría general era que el gobierno debería tomar el volante de la economía y a través del gasto público reactivar el gasto por parte de los privados y eso a su vez iba a empujar a la demanda que iba a atraer a la oferta y este balance de oferta y demanda, digamos que impulsado por el gobierno, iba a permitir una recuperación mucho más rápida y menos costosa para las familias. Y esto, esto que lo digo tan sencillo, fue romper con 150 años de tradición clásica y de alguna u otra manera lo puso en una plática con Franklin Delano Roosevelt que de manera mucho más práctica ocupó también el gasto público en los Estados Unidos a través del famoso New Deal para que los Estados Unidos pudieran salir de la crisis del 29 y retomaran el crecimiento económico. La vida todavía le permitió a Keynes en el 44 liderar la delegación británica que fue al acuerdo de Burton Woods en el cual se estructuró la nueva arquitectura financiera y económica del mundo y donde salieran organizaciones tan importantes como el FMI y el Banco Mundial que hasta la fecha nos acompañan para que él finalmente falleciera en Sussex el 21 de abril de 1940. Pero para que vean que los economistas no somos tan fríos, John Mayer Keynes también fue el director y el principal accionista del Teatro de Cambridge y a partir de ahí fue el gran mecenas que permitió que uno de los grupos intelectuales más contraculturales que pudo haber ido, que fue el grupo de Bloomsbury, pudiera financiarse, teniendo como una de sus principales representantes a Virginia Woolf. ¿Por qué esto? Esto también es parte de la Feidad de los Números y yo soy Michelle Chahín. Gracias. Gracias.